Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Pero si no tenéis dinero, si no podéis ni escribir a vuestros nuevos fichajes Ja ja ja, jo jo jo, pues toma ya Inyección de 595 millones de euros de Goldman Sachs Y a todo esto tenemos que añadir a dos patrocinadores uno israelí y el otro de Emiratos Árabes Unidos que van a inyectar más millones para el club Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente parisina muy cercana al Paris Saint Germain asegura que Jean Laporta va a ir a por todas a por Kylian Mbappé la próxima temporada El crack francés va a seguir en el PSG agotando su contrato Y pese a la propaganda madridista que no cesa Kylian Mbappé a día de hoy no ha tomado ninguna decisión Y es totalmente falso que Mbappé quiera jugar en el Real Madrid la próxima campaña Y la misma fuente afirma que el Barcelona dentro de unos seis meses tendrá ya el músculo financiero para afrontar el fichaje de Kylian Mbappé Y convencerle para que juegue en el Barcelona junto con sus compatriotas y amigos Antoine Griezmann y Ousmane Dembélé Y la misma fuente va a más Informa que Wilfred Mbappé, el padre del jugador francés Desea y quiere que su hijo juegue antes en el Barcelona que en el Real Madrid de Florentino Pérez Estaremos atentos a los acontecimientos Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre aunque no quieran los haters Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo